Muy buenas señores, bienvenidos a Camiones Americanos Pegaso Mofletes. Vale, pues tenemos aquí este Pegaso Mofletes, que es, ya lo dije en el vídeo anterior, que es un obsequio por la tontería que han hecho, ¿vale? De enviarnos el Longstar solo la tractora, ¿vale? Que es que a lo mejor ellos no han tenido culpa, es por la distribuidora o algo, ¿vale? Pero bueno, nos han querido obsequiar con este regalito. Quitamos protección, sacamos remorque, sacamos tractora, y, ¡uh! Ojo, que esto, ¿vale? Como se nota que no es de la colección, porque es entero, entero, entero de metal. O sea, lo que es entero, ¿vale? Todo. Fijaos por abajo, tío. Tuvo de escape, ¿pero qué me estás contando? Menuda maravilla, colega. Entero de metal, ¿vale? A ver, empezamos, vamos a ver algunos detallitos. Aquí tenemos la tara, de 3.000, peso máximo autorizado. Las ruedas, las llantas son rojas, pero internamente son amarillas, ¿vale? Este detalle es muy feillo. Como hemos dicho, tiene... O sea, todo es metálico. Esto se puede sacar. No me jodas que se puede sacar. Venga ya, colega. ¿Pero qué me estás contando, tío? Vaya detallazo, colega. Joder. Vale, metemos las ruedas. ¡Jo! Menuda flipada, colega. Vale, vamos por la parte de atrás. Ahí tenemos la matriculita. M127956. Esto es funcional, como siempre. Vamos a la parte de abajo, que ya os digo, es entero de metal. Hasta el tubo este de escape es todo de metal, ¿vale? Menos las ruedas. Menos las ruedas. Es que es todo metal, tío. Joder, qué cosa más guapa. El mofletes, tío. Pegados a mofletes. Mira, ¿y se puede ver algo? Fijaos qué morrito, tío. Fijaos qué morrito. Madre mía, qué morrito. Ahí tenemos el Pegasus, diésel, matriculita, los faros, los rótulos. Qué cosa más guapa, tío. Qué cosa más guapa. A ver si se puede ver dentro. No se puede ver mucho. Sí. Algo se ve. Un poquito, muy poquito. Se ve un poquito. Mofletillo. ¿Veis por qué el nombre, no? Los mofletillos aquí a los lados. Guapísimo el detalle de la rejilla esta, tío. Qué cosa más guapa. Ahí el símbolo de la marca. Y tenemos este remolque, que esto sí es plasticote, ¿vale? Menos la parte de abajo, la guía esta, ¿vale? La roja, es de metal. Demasiado, ¿vale? O sea, hasta esto está guapísimo de este camión. Y tenemos lo mismo, la tara, el peso máximo autorizado. Y tenemos lo mismo que... Camsa. Qué cosa más chula, tío. Vamos a la parte de atrás. Chulísimo, tío. Además, los colores me encantan. Vamos al otro lateral. Me encanta, tío. La estética está recta y que hace curva aquí para seguir entero esta parte, ¿vale? Está súper chula. Fijaos el detalle de la escalerita. Para subir a las tapas del depósito. Esto está súper chulo. Súper chulo, colega. Guapísimo. Bueno, señores. No forma parte del fascículo, pero es un regalo por tener dividido en dos el León Star, ¿vale? El León Star, ¿yo por qué digo el León Star? El Long Star. Que como nos mandaron primero a la tractora, ahora nos tienen que mandar el remorque aparte, ¿vale? Por esas molestias hemos recibido esto. O sea, no se puede pedir más. Yo he visto a gente quejándose, que si pa' cua', que si no sé qué. Pues si me tienen que traer el remorque dentro del 2, 3 o 4 envíos, pues que me lo envíen dentro de 3 o 4 envíos. Pero tenemos un camión de regalo, tío. ¿Qué pedís más? Venga, señores. Ahora sí que nos vemos en el siguiente fascículo. ¡Hasta luego!